En todas las épocas ha habido una afirmación muy desalentadora que dice que cuando se refieren a la juventud, que es que los jóvenes no están por nada, es que la juventud no sirve. Es decir, ese prejuicio, porque es que es un prejuicio, ha venido de generación en generación, eso no es de ayer tarde. Hombre, y la verdad es que a menudo encuentra uno muchachos que le hacen sentir a uno que la que sirve es la juventud. Y hay unos, en particular deportistas, que hablan con un convencimiento, con un carisma asombroso, esperanzador, ante lo cual es imposible no decir yo sí sé quién es usted. Oiga, hombre, Santiago, ¿cómo fue lo del robo de la bicicleta? ¿Eso cómo fue? ¿Eso dónde? Eso fue en el centro de Medellín. ¿En el centro? En el almacén Colvic, la tienda de bicicletas Colvic. Yo voy a hacer unas compras a surtir para la tienda, la cual administro una tienda también, un almacén de bicicletas. ¿Y usted tiene una tienda de bicicletas? Administro la tienda, ¿cierto? Obviamente para mí es como si fuera mía. Yo me meto allá, eso es una juguetería completa. Ah, entonces estabas comprando cosas para la tienda. Estaba comprando las cositas allá en la tienda, surtiendo. ¿Y andabas en la bicicleta? Estaba en mi bicicleta, entro mi bicicleta hasta el almacén y comprando las cositas en cuestión de un momento me hicieron una inteligencia impresionante. Me tumban la bicicleta, voy y la recojo, y después como para saber cuál era el doliente. Voy y la recojo y sigo en mis quehaceres. Cuando ya estoy haciendo la transacción en caja, donde me entregan productos y yo entregando el dinero, ahí fue donde aprovechan y me bortan la bicicleta, la sacaron del almacén directamente. Sí, señor. ¿Eso hace cuánto? Eso fue hace dos meses aproximadamente ya, hace dos meses más o menos, pero bueno, aquí vamos. A ver, pero esa es la bicicleta en la que usted corre. Esa era la bicicleta en la que yo entrenaba y corría, sí, señor. ¿Costosa? Era más el valor sentimental, ¿cierto? Una bicicleta de dos millones, tres millones de pesos, los accesorios, los componentes, sí, muy buenos, casi todos me los habían brindado mis compañeros de equipo y algunos amigos que tengo en el gremio del ciclomontañismo. Entonces, para mí un valor sentimental bastante grande. Yo digo costosa o por lo menos especial, porque para practicar ciclomontañismo, eso no es cualquier triciclo, lo que se necesita. No, 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 no puede ser una bicicleta del común. Claro que nosotros aquí tenemos algo muy claro, que no es la flecha, es el indio, ¿cierto? Donde con una bicicleta muy sencilla se pueden hacer maravillas. No es la flecha, es el indio. Es el indio, sí, señor. El deportista. El deportista. La que gana no es la bicicleta, es el deportista. La bicicleta obviamente ayuda, ¿cierto? Sí. Pero es la... ¿Y tenés dificultad a conseguir una nueva o pensás que vas a encontrar la tuya? Pues bueno, gracias a Dios, tengo el apoyo de muchas personas y por medio de una rifa que realicé, pues adquirí algunos ingresos para poder tener mi bicicleta nueva. Obviamente con otras especificaciones técnicas, mejorada la bicicleta, con accesorios más adecuados para también el deporte que practico. Bueno, gracias a Dios. Hombre, usted es ciclomontañista. Eso es un deporte complicado. Eso es por puras barrancas, por caminos reales, ¿no es cierto? Correcto. Eso no es por el pavimento, nada. Caminos de herradura, ¿qué llaman? Caminos de herradura. En el pueblo mío les decían caminos reales. Caminos reales. Sí. Donde los ancestros, caminos ancestrales. Sí, exactamente. Directamente la montaña, o sea, la montaña... Bueno, eso necesita una capacidad física tremenda y me dice usted que a usted una vez le dieron un tiro, un balazo. Sí, señor. Y le afectó la cadera. Mi cadera. Todo ese tema... Es decir, eso para un ciclomontañista, eso... ¿Y cómo es ciclomontañista usted? ¿Cómo fue eso del tiro? ¿Qué por qué? Eso fue en mis épocas de joven, ¿cierto? Por allá rumbeando, llegan a hacer una balacera y entre esas, pues, una bala de esas me impactó a mí. Ya, debido a eso, pues, no daban nada a los médicos, nada por mí, absolutamente nada. Por la lesión que se creó como tal y estaba, pues, apenas en mi etapa final de crecimiento. Eso fue a los 15 años de edad. Debido a esto, me tocó a mí dejar mucho tiempo el tema deportivo. Para mí en ese tiempo era más el fútbol que la bicicleta. ¿Ah, sí? ¿Más el fútbol? Sí, señor. Yo fui arquero. Ah. Me gustaba mucho todo ese tema a nivel competitivo también. Pasamos por Copa Gator y Copa Águila. Campeonatos bacanos, o sea, muy, muy bacano, pero realmente... Ah, pero ¿y para fútbol la lesión no te da? Ya no. Por eso fue que... ¿Pero va a montar en bicicleta, sí? Por eso me tocó cambiar. Me tocó cambiar. Claro, es que... Gracias a Dios encontré... Es que no es cualquier bicicleta, es una de ciclomontañismo. Me tocó porque ya me estaba haciendo muchísimo daño el impacto que hacía mi cadera y el fémur, que fue donde fue incrustado el proyectil. El deterioro era siempre muy notorio. Entonces, a raíz de tanto dolor, de tanta molestia, pues, me tocó dejarlo. Y gracias a Dios encontré refugio en el ciclismo, ¿cierto? Porque yo he sido muy activo toda la vida y, no, pues, gracias a Dios ahí. Eso es pura fuerza de voluntad, superación personal, porque los médicos realmente no daban absolutamente nada por mí. Pero entonces, bueno, usted es ciclomontañista. Sí, señor. Tiene un equipo. Tenemos un equipo. ¿Qué se llama cómo? Enduro Life Team. Como traduce en español, como equipo de enduro en vivo. Ajá. ¿Cierto? Donde lo conformamos aproximadamente 30 riders. Entre esos élites, unirados... ¿Riders son corredores? Riders, jinetes. Jinetes. Se le llaman. Para nosotros son caballitos de acero. Sí. Las bicicletas. Y sí, así le llamamos, como en este mundo, en este gremio, los riders, ¿cierto? O corredores también. Nosotros, de hecho, somos 30 personas, entre ellos élites, nivel avanzado, nivel intermedio. Y el semillero, que son las personas que vienen de menos a más, siempre, pues, como capacitándose, entrenando y adquiriendo, pues, como el nivel requerido para poder ir al tema competición. Y lo que tengo entendido es que, pues, además de ser un corredor... Sí, señor. ...un caballito de acero, un rider... Sí. Pero usted es como el que le mete energía al equipo. Pues, realmente, pues, somos todos, ¿cierto? Pero somos, de pronto, en el momento cuatro líderes, los que estamos siempre encaminados en pro al buen funcionamiento del equipo. A la consecución de recursos, que, aunque muy pocos, pero tenemos el apoyo de varias empresas o marcas que reconocen, de alguna manera, pues, como el deporte. Y les gusta apoyar a los deportistas para que puedan hacer su práctica. ¿Tenés cuántos años? Tengo 37 años. De Medellín, así es de Medellín. ¿Vos sos Santiago Cardona? Cardona. ¿Cardona qué? Melguizo. ¿Cardona Melguizo? Sí, señor. Y te decían, ¿cómo? A mí me llamaban, como en este gremio, desde que antes, pues, o sea, desde que jugaba a fútbol, Cardo o Cardoneiro. ¿Por qué? Porque yo me inspiré, o me inspiraba, de Julio César, el portero de la selección de Brasil. Ah, cuando jugabas fútbol. Cuando jugaba a fútbol. Y, de hecho, desde ese tiempo hacia acá, ya me quedé así, o sea, ese fue, pues, como mi apodo. Y me llaman en este mundo del ciclismo, como Cardo o Cardoneiro, así me conocen. Y molesto mucho con la pronunciación del portugués. Entonces, dos, tres palabritas las abré. De resto, es más como temas de charla o pronunciación. ¿Y sos casado con hijos o no? No, hasta ahora no. Esperaré en algún momento encontrar, pues, sí, mi pareja ideal para poder compartir el resto de mi vida. ¿Le jalás también a otro ciclismo? Es decir, hay varios, ruta, pista, la, ¿cómo se llama? Los biciclosistas. Bueno, en el bicicloss, pues, yo inicié muy pequeño, ¿cierto? Como adquirir esas habilidades y esas técnicas, porque sí me gusta mucho el tema de adrenalina. Y algo es, más que todo el tema del cross country, también lo realicé iniciando. Yo llevo siete años en este cuento del ciclomontañismo y empecé con salidas muy largas, con grupos. Y hacíamos salidas muy extensas, siete pueblos, 200 kilómetros, ciento y pico de kilómetros. Siete pueblos. Exacto. Donde salíamos desde las cuatro de la mañana y llegábamos once de la noche, mamados, como se dice. Pero, ¿no te duele? Sí. Sí me duele, sí me duele, pero es más lo que yo siento montado en mi bicicleta que el mismo dolor. Realmente es un dolor que, pues, yo pienso que... Es que si uno dijera, hombre, si fuera ruta por el pavimento, en el velódromo, vaya y venga. Sí, señor. Pero ciclomontañismo, eso no es como... Bueno, es un deporte, con todo respeto, desde luego. Sí. Pero eso no es como una actitud suicida, hombre, uno por barrancos echado para abajo, despedido. Sí, pero esos son riesgos que yo pienso que uno debe también tomar en la vida. Y así es como... O sea, es realmente lo que me gusta a mí la ruta. O sea, yo respeto todos los deportes y los admiro mucho, pero para mí la ruta, o sea, lo que es una carretera, carros, el medio ambiente, o sea, la contaminación que hay, para mí eso no es vida. Realmente lo que a mí me gusta es llegar a la montaña, desconectarme completamente, empantanarme, volvernos nada, ¿cierto? Porque para mí la ruta suma kilómetros, la montaña, experiencias, ¿cierto? Entonces, eso es como un lema que hay en el tema del ciclismo, porque realmente la ruta, pues alguna vez la voy a practicar, ¿cierto? Por otros temas, pero realmente lo que a mí me mueve es el ciclo montaña. Y eso te exige una disciplina fuerte. Exacto, mucho compromiso, mucha dedicación, mucho entrenamiento. ¿Entrenas todos los días? En lo posible, en lo posible. ¿Y dónde entrenas? Pues en Antioquia. Cerro Notibara es una muy buena escuela, de hecho allá, cuando he tenido la oportunidad de ser mentor de aprendizaje de algunas personas que quieren como meterse de lleno en el tema del ciclismo. Ah, vos sos mentor de aprendizaje. Sí, señor. Me gusta transmitir ese conocimiento que he adquirido a través de los años. Me gusta transmitirlo a las personas que están como encaminándose con el deporte, los que se están engomando, a los niños, mujeres y hombres en general. Y el pueblito paisaje es una de las mejores escuelas, lastimosamente, como que ya nos van a quitar ese espacio por unas adecuaciones que van a hacer, no sé. Pero hay mucho donde realizar el deporte en Antioquia, Medellín, o sea, lo que es Santa Elena, lo que es el sector del sur en Caldas, para el norte también, la zona de occidente también, lo que es San Jerónimo, Zopetrán, Santa Fe de Antioquia, en el Cairo, Santa Bárbara. Hay unas pistas espectaculares para la práctica del deporte. Oye, ¿cuáles años? Usted tiene 37 apenas. No son muchos. ¿Qué piensa, qué quiere usted con este deporte? ¿Usted se quiere convertir en una figura del ciclomontañismo, en un campeón, con su equipo? ¿O a qué aspira usted con el deporte? Pues bueno, más que ser un campeón, yo aspiro varias cosas con el tema del deporte, y es, pues, seguir fomentando el uso de la bicicleta como medio masivo y de transporte. O sea, vos le trabajas a eso, a llevar ese mensaje con la gente. Sí, también, claro, eso es importante, ¿cierto? De que no es solamente por montarnos en la bicicleta, sino que sea un motor o un recurso para cuidar el medio ambiente. Nosotros ahorramos en tiempo, en dinero, en salud, con todo el tema de la bicicleta. Eso le llamamos nosotros movilidad sostenible. Como lo llama un amigo, la magia de la bici, así se llama él. Es un colectivo donde él siempre es fomentando el uso de la bicicleta a través de actividades que realiza en la ciudad. Entonces, con este tema, pues, más que por mí es el tema con el equipo. Tenemos muy buenos corredores y nosotros, pues, prácticamente que en cada válida son como mínimo tres o cuatro podios que tenemos. Con una calidad de corredores impresionante. Tenemos a Ana Núñez, por ejemplo, la número dos del mundo en su categoría. Tenemos a Leandro Carvajal, donde es un puesto número tres en el mundo, en la Copa del Mundo. Donde tenemos personas muy experimentadas, un Steven Velázquez, por ejemplo. Admiro mucho a uno de los muchachos del equipo, Humildad en Pasta, que se llama Abraham, trabaja conmigo. Él es el mecánico, él es el técnico en el almacén de bicicletas. ¿Y eso es élite? De los que te estoy mencionando, todos son élites. Este Abraham también. Abraham es un élite. Abraham tiene podio cada carrera, él corre la categoría rígida. Y este muchachón es una persona que para mí es un súper dotado. En todo el aspecto, en todo el sentido de la palabra, porque es una persona que con su humildad, con su disciplina y con su dedicación ha llegado a donde está. Que ojalá que personas que están dentro del mismo gremio, marcas reconocidas, pusieras los ojos en este muchachón. Cuando hablas de humildad, ¿hablas de qué? A ver, yo pienso en ciertos deportistas, yo no digo que todos, como ciertos artistas del espectáculo que llegan a la cima y no caben en el ego. Exactamente. Los futbolistas famosos, por ejemplo, aunque hay excepciones muy grandes. Hay excepciones. Y cualquier deporte muy notable, cuando llegan a ser muy notables, es decir, se creen por allá más alticos del suelo. ¿Qué es lo que no debería pasar? Pues yo tengo un lema muy claro y es que por más triunfos, o sea, un escalón que subamos por triunfos, por victorias, son esos mismos escalones que debemos tener en humildad. ¿Cierto? Eso es lo que no se puede perder. La juventud. Y no lo digo por los 37 años, es que usted está contando que desde antes del tiro que recibió ella jugaba fútbol, desde muy joven tiene una disciplina enfocada al deporte. Es que a menudo oye uno decir, claro que esto es asunto de todas las generaciones, hombre, de Santiago. Sí, señor. Lo puedo decir yo. Desde niño he oído decir, ah, es que estos jóvenes no iban para nada. Los jóvenes de mi época sí los decían. Y a los de ahora también, que es que no quieren nada, que no sirven, que no están por nada. ¿Qué piensas de esa afirmación que en la mayoría de los casos o en más de los casos es un prejuicio? Bastante, 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 pero yo tengo algo muy claro que todo empieza en casa, ¿cierto? Los valores, la cultura, el respeto, todo eso. Santiago, pero es que hay casas donde no tienen la manera de dar eso. Habilias muy pobres y sin ningún nivel académico, de ninguna naturaleza, que no tienen nada para dar, en valores hablando. Correcto. Pero tienen amor, ¿cierto? Pero tienen amor, pero tienen amor. Y yo pienso que es algo que es muy valioso. Y otra cosa importante es el tema de querer salir adelante, querer superarse. Ahora con tantas modas, la música, tanta cosa que hay y en la calle no puedo encontrar de todo. Pero también pienso que es uno como persona mirar cuál es su camino, ¿cierto? O cojo por este rumbo o cojo por este. De pronto, como pasó conmigo, cuando lo del tema del tiro, ¿cierto? Que fue una época de colegio donde pudimos tener amistades de una u otra índole. Y para mí eso fue un llamado de Dios donde, ¿qué hubo viejito? Venga que de pronto, por ahí no es el rumbo, el camino. Y las papás, le voy a tocar su puerta y ya usted mirará. Pero te tocó duro. Claro, me tocó muy duro. Y para mí fue un vuelco total porque no fue el giro de 360, sino de 180 grados. Donde fuese 360, pues ahí vuelvo. Entonces yo dije, no, pues ¿cómo así? Esto fue una señal de Dios y me voy a poner en las pilas porque si no, entonces, ¿yo dónde estaría? ¿Cierto? Entonces, es fuerza de voluntad, es, no sé, el amor de Dios que yo tanto que soy creyente. ¿Tu papá y tu mamá viven? Sí, señor, afortunadamente. ¿Vos vivís dónde? Yo vi en Belén Miravalle. Belén Miravalle. Belén Miravalle. Tres cuadritas abajo de la Villa Burra. Claro. ¿Y alguno de ellos es deportista o fue? Mi padre. Ah. Y de hecho, en mi familia, pues mis tíos, primas, primos, todos somos muy deportistas y siempre encaminados por el tema del ciclismo. ¿Y tu papá es qué? Mi papá es ciclista. ¿Ah, sí? Mi papá es ciclista también. A sus años, mi papá... Pero no es ciclomontañas. No, no, aterra. La aterra, pero me apoya, ¿cierto? Sí, sí, sí. Mi papá es muy temeroso, mi papá es más bien delicado en ese tema de algún golpe. Mi papá se escandaliza cuando ve lo que hacemos nosotros tirándonos por esos picos, por esas montañas, por encima de esas rocas. Y él sufre mucho, él dice que yo mi bicicletica yo jamás la voy a meter, así sea la bicicleta que utilizamos nosotros, yo no soy capaz de hacer eso, ¿cierto? Entonces, es muy respetable, muy respetable, pero me apoya, me apoya. ¿Y cómo te educaron ellos a vos? De la mejor manera. Siempre fui criado con valores, con respeto, con mucha disciplina. Ante todo, la actitud es muy importante en todas partes. El tema de la humildad, ¿cierto? De ayudarle a los demás cuando sea posible. De apoyar al que esté en diferentes situaciones, buenas o malas. Soy una persona que también ellos, el tema del cariño, o sea, lo que es el cariño, lo que es el poder estar con una persona y aportarle en pro a lo que ella necesite. Entonces, me parece que eso es bastante importante. ¿Cuál es el mensaje, hombre, Santiago, a los muchachos y a las muchachas? Si vos tuvieses la oportunidad, si usted tuviese la oportunidad de hablarle a los 500, casi 600 mil muchachos que hay en Medellín, de entre los 14 y los 28 y 29 años de edad, ¿de qué manera aprovecharía usted una ocasión de esas? Bueno, empezando por el tema educativo, que estudien, que se preparen y que de lleno cojan el deporte, independientemente si sea el ciclismo u otro deporte. Independientemente de si van a ser o no campeones. Exactamente, no es necesario que vayan a ser campeones, pero sí por lo menos que se formen en el tema educativo, en el tema deportivo, en el tema espiritual, siempre tener presentes a Dios en todo momento. Él es el único que todo lo puede, es el que nos puede guiar, el que nos puede iluminar el camino, que yo estoy seguro que de esa manera van a ser personas de bien. Santiago, ¿dónde encontraste más valores, en tu casa o en el colegio? Pues todo empieza en casa, como te decía ahorita, ¿cierto? En el colegio, pues uno de pronto con espejos que tiene, a uno le pueden enseñar miles de cosas, pero es uno el que toma realmente la decisión si toma este camino o este, ¿cierto? El colegio es formación también, ¿cierto? Pero yo pienso que eso está en el corazón de cada persona, querer salir adelante o querer estancarse, sencillamente. ¿Vos vivís agradecido? Demasiado agradecido. ¿A quién quisieras darle gracias? Pues primero a Dios. ¿O a qué? Primero a Dios, que siempre lo tengo muy presente. A mi familia que siempre me ha apoyado enormemente, mis padres, mis tíos, mis tías primos, primas en general. A las personas que en este deporte siempre han estado al pulmón conmigo, de los que he aprendido tanto, mis ídolos, a los grupos a los cuales he pertenecido a lo largo del tiempo. Jefes, patrocinadores, compañeros. Tengo una persona muy especial en el cielo, que aparte de mis abuelos, ese es el Cerezo, que siempre está con nosotros para arriba y para abajo en la montaña, el que siempre me cuida y me protege. El Cerezo, así le llamábamos, él era nuestro hermanito también ciclista y por un motivo, o sea, una tragedia de tránsito, un accidente de tránsito. Perdió la vida, falleció, ya se va para cinco años y le digo que esto ha sido marcado enormemente. Yo cada que salgo de mi casa siempre me encomiendo a Dios, a mis abuelos y a él. Es como una de las, ¿cómo se le puede llamar a esto? Como de las, de lo más negativo que me ha podido pasar en el tema del ciclismo, ¿cierto? Haber perdido ese ser tan querido, lo que es el Cerezo y lo que es el Seir. Pues son personas que han marcado mucho, que han marcado mucho, pero bueno, afortunadamente aquí seguimos y no agradecimientos muy sinceros a todo mi equipo, que más que un equipo somos una gran familia. Oiga, hombre, Santiago, yo lo escucho conversar, lo escucho hablar, lo escucho contar sus cosas y le digo que yo sí sé quién es usted. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias, hombre, por contarme. De pronto no volvemos.